Creo que no, todavía estamos pensando en el once que va a ser también al campo, aún no está definido, estamos viviendo lo que es Brasil, un poco más de lo que han hecho acá en Bogotá para definir los jugadores y después de que se defina no va a haber nada que lo pare, vamos a ir enfocados en buscar los tres puntos sin importar el resultado temprano. Bueno, el tema de Daniel, pues ustedes saben cómo volvió él después del viaje a España, están en ese camino de recuperarse a plenitud, viene muy bien, ya lo vimos contra Ecuador, nos pudo dar la mano con ese revulsivo que se buscaba en el momento del partido y sabemos que con él contamos y esperamos obviamente que para mañana también pueda estar, como te digo, aún el número no se ha definido, faltan todavía unos movimientos que estamos viendo del rival y miramos a ver cuáles de los 22 jugadores puedan ser los aptos para salir al campo. De las relaciones que se generan dentro de un plantel, creo que la de los porteros es la más fuerte, eso a través de los años el fútbol nos ha mostrado, nos ha dejado esa enseñanza. Es un, juega solamente un arquero y siempre hay disputa 2, 3, 4 en un club. En selección pues están siempre los tres mejores del momento, sea mayores, sea 17, sea sub-20. Creo que acá el tema de Miguel, el tema de lo hablé ahora de Cristian y de Alexey, ha sido ese, ¿no? Que han sido, son buenos amigos, se llevan muy bien entre ellos. Y cuando llegamos acá el día 5 de enero, pues lo que les dije era que quien fuera al campo iba a tener a tres personas detrás de él apoyando, eran los dos haqueros y el entrenador. O sea que al campo salta Miguel hoy en día, pero va siempre justo con tres personas con un corazón inmenso apoyando. Y eso ha sido fundamental para que Miguel en este caso esté dando lo mejor de sí. Después en cuanto al trabajo, no, creo que ellos son conscientes y es lo que uno inculca desde los niños, ¿no? Que el error hace parte, hace parte del juego y el arquero vive con, vive sobre la línea del error. Y tenemos que aprender a levantarnos el día después, más allá de que seamos figuras, o más allá de que hayamos cometido un error, levantarnos y trabajar igual. O sea, el esfuerzo, la dedicación que tengas en el día a día no se puede menguar o por un error o porque eres figura. Entonces, ellos lo tienen muy claro. Miguel sabe que ha demostrado su valor al levantarse después del error y eso lo que a un arquero lo potencia aún más. Cuando vemos un portero que se levanta después de la caída, creo que es el valor de mayor importancia para la posición. Todas las selecciones han tenido jugadores importantes en las ABP, tanto Uruguay como Ecuador con sus centrales, Paraguay también con centrales. Y los jugadores nuestros han sido muy conscientes de eso, ¿no? Algunos saben que van en zona, saben cómo demarcar, otros saben que van en el hombre a hombre, que tienen responsabilidades, saben qué hacer en cada acción. Y ahora Brasil, pues, también tienen hombres también importantes en esa parte. De todas maneras, preocuparnos simplemente porque ellos estén cómodos, ellos sientan donde son fuertes, hablo de los nuestros, y que es un momento que requiere una actitud diferente. Siempre el defender es de una actitud y es una actitud de no dejarme vencer. Y cada jugador que defiende dentro del área lo sabe, por eso a cada balón han ido con seguridad. En esa área hemos perdido nada más con Brasil, que fue el gol de André, que ha demostrado que es un jugador que ha atacado muy bien los espacios en el balón de costado. Entonces sabemos que tenemos que estar muy atentos, muy atentos en esa parte, los defensores lo saben, y es una jugada que te quite y te da. Ahora, a la vez también tenemos hombres que van muy bien al frente, y esperamos mañana poder también hacer un jugador de momentos. Como lo dijo Fernando, los 22, después de irse John Hader, pues los 22 tenían esa responsabilidad de estar prestos, de estar listos, porque el momento le iba a llegar, han sido siete partidos en 33, 34 días. Entonces, sabíamos que debíamos estar muy atentos porque todos van a competir. El momento de cabeza llegó, lo aprovechó, nos ha aportado muchísimo, y está para darle siempre lo mejor al equipo. Después, está para entrar Zuleta, está para entrar Caravaggio, y seguramente cuando llegue el momento también ellos lo van a tener muy bien. Así que estamos tranquilos porque en los 22 confiamos y el que entra al campo lo va a hacer con responsabilidad. No generar dudas es fundamental, y creo que para que Miguel no tenga dudas, de parte nuestra tampoco se la podemos generar a él. Eso estamos claros, y Miguel lo sabe, de parte nuestra no hay ninguna duda de que sigue siendo el número uno, y de que tiene dos compañeros, de un entrenador que lo apoyan siempre, lo respaldan, lo respaldan, digamos que entre comillas a muerte. Eso es lo más importante, y Miguel eso lo sabe, está muy tranquilo. Desde que llegaron y están acá, y han sido elegidos, es porque creíamos en ellos tres, sabíamos que los tres eran los que queríamos y creíamos que eran los adecuados para terminar el torneo, así que de parte nuestra nunca hubo dudas, y ellos con el trabajo lo han demostrado. El tema de los errores es que a veces los miramos como aquellos de 500, 600 partidos encima, y aún con esos partidos van a tener que fallar.